¿Qué pasa con Ecuador? No despega de la mano de Sebastián Beccasese, ¿no? Y se puso cuarto. Y se puso cuarto, pero si era la tercera fuerza. ¿Vos lo bancás o no lo bancás ese arranque? Pero la realidad de la tabla, que de todas maneras es mentirosa para con Ecuador, nos lleva por otro lado. En fin. Venezuela le fue muy bien en divisiones menores. ¿Qué necesitas eso? A Ecuador le ha ido excelentemente en divisiones menores. Y no te garantizan nada. Y eso ha potenciado jugadores que hoy son alternativas a la selección mayor. Se acostumbraron a ganar, se acostumbraron a jugar mundiales, se acostumbraron a estar frente a rivales importantes europeos, africanos. Bueno, ya hoy no tiene miedo cuando en una selección mayor van a un partido grande. Evidentemente esto tiene que ver con los dos, no tanto cuerpo técnico como jugadores. Porque realmente en el desarrollo del partido, en el segundo tiempo Uruguay dejó de tener la pelota, dejó de tener la intensidad, que sí mostró en una buena parte del primer tiempo. Y Ecuador empezó a crecer y a dominar. Y de hecho hoy, la sensación que hay desde acá, desde Ecuador, es que se pudo haber hecho algo más en esos 10 finales para tratar de... Si Ecuador se animaba, lo ganaba. Que Beccasese pudo haber... Sí, si Beccasese quizás tocaba las teclas precisas y sobre todo en los momentos adecuados, a lo mejor se lo terminaba llevando. Se lo terminaba llevando, entonces sí considero de que tiene mucho que ver el desarrollo también del partido. Ha aumentado además con todo ese clima que en tan poco tiempo se generó a partidas de declaraciones de Suárez. Pero sobre todo hay un tema en el juego y en el rendimiento físico de Uruguay que es bastante llamativo y clamoroso. Y las pocas respuestas a cuando Uruguay se queda sin físico. Porque es un equipo de alta intensidad, tiene mucho desgaste. Y Bielsa demora los cambios y no hace la cantidad de cambios que son suficientes para refrescar las piernas. Ayer, Ecuador casi le gana el partido a partir de que Uruguay se desgastó y el cual empezó a crecer con la pelota. El primer tiempo Uruguay era el Uruguay que conocíamos, era el Uruguay de Bielsa, era el Uruguay que te presionaba, que te ahogaba. El palo termina salvando a Ecuador, porque es una gran media vuelta la de Darwin Núñez en algún momento. Luego hay una gran atajada de Galínez también al tiro libre de Valverde, a un remate de Darwin. Pero lo que necesita Uruguay es sencillo, es hacer un gol y descomprimirse. No entrar en el Baja y que ingresó por ejemplo Colombia en la eliminatoria anterior. Que con grandes jugadores se pasó 7 partidos sin hacer goles y terminó fuera. Enfrente estuvo un Ecuador que sigue sin poder conseguir la victoria. Y también eso me parece para Ecuador. Ayer nosotros decíamos, cuando terminó el partido en el Estadio Monumental, algunos, Tito Puchetti, Samuel Vargas y yo, lo metíamos a Ecuador en el Mundial. Pero acá otros de mis compañeros, Juan vos estabas, el turco tampoco, decían, ojo con Ecuador que no está metido en el Mundial. Sí, yo tengo dudas futbolísticas. Y se vienen los de abajo también. Yo creo que está la discusión entre Ecuador, Bolivia, Venezuela, Paraguay. Ahí va a haber una pelea grande. Claro, sobre todo el crecimiento del Paraguay de Gustavo Alfaro es el que pone bastantes interrogantes, además de la competitividad que sigue teniendo Venezuela y la fortaleza de Bolivia como local. El tema con el Ecuador de Becacese es que en el cuarto partido ya está demostrando que quiere hacer un fútbol bastante distinto al que tenía Ecuador impregnado en el ADN de Gustavo Alfaro de ahora, con Becacese, plantarse un poco más arriba en el campo de juego, ser mucho más intenso y ser mucho más ofensivo. La cuestión pasa por los intérpretes de la ofensiva ecuatoriana. No hay intérpretes con categoría sobrenatural como para poder confiarle las llaves del ataque del seleccionado ecuatoriano de fútbol. Sin embargo, igual se lo sigue intentando. Es el estilo de Becacese, le va a costar partidos. Por ahora le está costando también goles que cuestan muchísimo en intentar llegar. Y hay que ver si es que se destraba la cosa en el partido contra Bolivia acá en la ciudad de Guayaquil. Ese puede ser un momento clave para que termine Becacese de encontrar sobre todo la configuración ofensiva que tanto viene buscando y que por ahora le cuesta hallar. No están confundidos los jugadores de lo que hacía Félix Sánchez Vaz cuando llevó a tenía más protagonismo y era fija por derecha o si no como segunda punta y que hoy tenga que venir desde el banco y que haya vuelto Gonzalo Plata que no termina de configurarse como un esqueleto en función del cambio de entrenador. Es lo que leo yo. Obviamente el talento está ahí, la materia prima está ahí. Se destraba con un partido. O sea, el jugador gana un partido y listo, se destraba. No, pero es una fe de que para ganar el jugador va a tener que patear al arco primero. Ah, bueno, obvio. Pero por eso hay algo que se tiene que destrabar. Total lindo, total lindo, total lindo, bajar el fútbol sin arco. La tenencia la tienen y bastante la tuvieron. Pero no cambian el ritmo, no patean al arco. No tienen la situación. ¿Y por esto qué dice Juan? ¿Hay preocupación en Ecuador? El problema pasa de tres cuartos para arriba. Claro. Sí, claro. El problema pasa de tres cuartos para arriba. Gonzalo Plata, que es un futbolista de encarar, de desequilibrar, de uno contra uno, de gambete y demás, tiene que recibir la pelota en la mitad de la cancha. Y entonces ahí no le sirve eso a Ecuador. Le sirve un Gonzalo Plata recibiendo la pelota un poco más cerca del arco rival. Ahí puede ser diferencial, pero como todavía cuesta a Ecuador que la pelota llegue de Moisés Caicedo hacia los ofensivos, entonces provoca estos retrocesos que complican las cosas. Después están otros casos individuales. Le afectó a Ecuador, eso sí, que yo llevo a este con complicaciones físicas en los dos partidos de este campo eliminatorio. Tras terminar esta doble fecha FIFA de octubre, mi gente, donde Ecuador tan solo logró hacer dos puntos de seis posibles ante Paraguay y Uruguay. Los dirigidos de BKC al final de esta fecha quedan ubicados en el quinto lugar con 13 puntos. La próxima doble fecha ya será en noviembre, cuando Ecuador reciba en Guayaquil a la selección de Bolivia. Esto válido por la fecha número 11, encuentro que se llevará a cabo desde las 19 horas. Y por la fecha 12, la tri tendrá que visitar a Colombia el día 19 de noviembre a partir de las 18 horas. Todos estos horarios corresponden a nuestro país, mi gente. Como la mayor novedad para esta doble fecha, especialmente para enfrentar a Bolivia, es la ausencia de Moisés Caicedo que no estará frente al seleccionado boliviano por acumulación de tarjetas amarillas y volverá para el partido frente a Colombia. Y para que no te pierdas de lo mejor de estos partidos, suscríbete a este canal. Aquí sabrás todo sobre el fútbol ecuatoriano y sus jugadores en el exterior.